¡Hey amigos! ¿Qué tal a todos? Aquí FenixBlack, a 501, continuando con Kingdom Hearts. Tenemos que regresar otra vez al castillo de Elsa, a ver si es posible llegar hasta allá. No sé si tenemos que continuar por esta parte, creo que sí. Como estos, ¿no? Mi estimado pato. Muy bien, a ver, no sé qué vaya a suceder ahora. Realmente me acuerdo que después, Ana es la que se enferma. Pero no sé si... Realmente vaya a pasar eso aquí. No lo sé, no lo sé. Igual tenemos que subir a alguna parte. O sea, ya vi por dónde podemos subir, pero no sé si sea para allá o por otro lado. Y si ese sea el caso, regresar hasta el castillo. Pero va a estar medio complicadón. A ver, ¿no hay otro monito? No, no hay otro monito. A ver, ¿por dónde era todo esto? Es que aquí no hay mapa, ¿verdad? ¿O si hay mapa? No, no, aquí no hay mapa. Creo que aquí no hay mapa. Habilidades, cocina, objetos, parámetros. Pero creo que no hay mapa. No me acuerdo si se sacaba el mapa de alguna manera aquí, pero creo que no. Así que bueno, vámonos, vámonos. Creo que sí puedo ir por aquí, ¿no? Ya ni siquiera sé si es el lugar correcto o no. Oh, mira, aparecen frambuesas. ¿Qué es esto? Grosella, oh, es grosella, bien. ¿Porta fortuna? Órale, para saber dónde está el porta fortuna. A ver, vamos a sacar esto. A ver si con esto seleccionamos algo. Un porta fortuna. ¿Es en serio esto? ¿No le puedo hacer sub? Ahí está, perfecto. Muy bien, ¿y cómo llego hasta allá? Me pregunto yo. Creo que por aquí no puedo llegar, ¿no? ¿Y entonces esta subida? ¿Y esta subida entonces qué onda, eh? Si es por aquí. Parece que hay otro camino por esta parte, ¿no? Como que de ahí caí, no estoy muy seguro. Y hay algo como que brilla, ¿no? Como que algo brillaba. A ver, caemos, caemos. Atacamos esto. Según yo tengo que subir, pero esto está muy hacia abajo, ¿no creen? Ah, a ver si no me equivoco. De todos modos tengo que llegar. Atacamos esto. Ok, esto sí se tenía que romper. Y no lo había visto antes. Ah, tendremos que meternos otra vez al castillo. De hecho esto es... Bueno, aquí donde estamos es uno de los mundos donde ha durado muchísimo más. El trayecto, la historia. En los otros era súper sencillo. Bueno, o sea, mucho más sencillo que aquí sí. Duraban mucho menos. Pero aquí están durando bastantitos los mundos, ¿eh? Bien, a ver un segundito. A todos. Sale a todos. Perfecto. Con esto tiene. Con esto, con esto tiene. Con esto los acabamos. A estas cosas tan... A estas agujas. ¿Qué onda con esta aguja tan rara? Este monillo. Este toxoide. Mira, ahí viene el otro. Que parece fantasma. Ahí todavía hay más. Para acabarlo todavía hay más, ¿no? Bien. Vamos a rellenarlo de golpes. Ahí les va. Ahí les va el Iguanopower. Ok, ¿no? A ver. ¿Solamente queda este? Creo que queda otro, ¿no? ¿Queda otro? Sí, el de atrás. Vamos a hacerle este modo aquí. Perfectísimo. Ah, no. Otro. Creo que también, ¿no? Ah, espérame, espérame. Este, ¿qué onda? ¿Dónde crees que va a ser? A ver, te quedó un montón de vida. Pero ya te vas a morir. ¡Ya te vas a morir! No se quiere morir, ¿verdad? No se quiere morir. A ver, ayúdenme, Pato, tú que no estás haciendo nada. Mira que, ¿con quién está peleando el Goofy? ¿Con quién te peleas, Goofy, eh? Vamos a darle con esto. Lo atacamos. No hace falta utilizar ningún especial ahorita, muchachos. No hace falta. La otra vez me preguntaban... Bueno, en un directo me dijeron que les gustaba bastante la llamada real de Simba. Sin embargo, también tenemos otra que no habían visto, que es la de Ralph. O bueno, no sé si se acuerdan de la de Ralph. La hicimos cuando estábamos en el mundo de Woody. Oh, ya llegamos aquí. ¿Y hay un cofre? Parece ser. Ya la tienen malvada. ¿Quién es ese chico? Puede ser alguien de Herondale que vino aquí para ayudarla. No creo que eso. Eso no parece como ayuda para mí. ¿Qué sucede, pato? ¿Oscuridad? Entonces, ¿tenemos que ir por ella? Ay, sí, claro. Ya desapareció, ¿no? Por supuesto. Sigue al hombre. ¿No puedo llegar hasta acá? No, no, no. Ay, no puedo llegar. Bueno, pues vámonos. Vámonos, muchachos. Y yo creo que aquí tenemos un montón de estas cositas que al final de cuentas no sé para qué me sirven. No sé si sea para equipar más mejoras, más habilidades y todo eso. Pero bueno. Ay, no tengo, no tengo nada. Ok. Vamos a hacer, bueno, la llamada a Ralph está súper buena. Pero vamos a hacer la bomba de Beats, que es para llamar a Ralph. Que espero que sí la hayan visto. Bueno, los que siguieron la serie desde el principio supongo que sí la vieron, ¿no? Pero bueno, aquí llega Ralph. Vámonos. ¿Qué onda mi Ralph? Y les vamos a dar con construir. Se supone que construimos un montón de cosas. Y luego saltar. Ok, y en vestir. Vámonos. En vestir. Y se supone que entre más construyan, le vamos a construir otro. Otro también aquí. Y luego otro aquí más o menos. Se supone que estos son tiros. Vamos a darles con esto. Un ataque así. Ahí está, monita. Perfectísimo. Y luego vamos a saltarles aquí. Vámonos. Pero no les hice mucho con esto, ¿no? Se supone que estas son como bombas. A ver, a ver. ¿Qué hace esta? ¿Qué hace esta? A esta también le damos. Perfectísimo, ¿eh? Hay su... En vestida. Mira hasta que se quedan como hasta dormidas, ¿no? Y ahora sí hacemos el final. Se supone que se destruyen todas las piezas. Y aparte les haces daño a los demás, pero... Pues está padre, pero la de Simba... Ay, aparecieron un montón también. Pero la de Simba es otra cosa, ¿eh? La de Simba es... Es como fuego puro. Es como la llamada real, obviamente. Pero es como el mejor ataque que pueda haber en estas cuestiones. No sé si haya otro también. Porque todavía no completamos todos los mundos. Y supongo que también debería haber otro. Yo supondría, ¿no? No vaya a ser que no haya ninguno más. Pero bueno. Y a todo esto no tengo tanta vida. O no tengo tanta... Energía como para hacerles... A ver, pero vamos a... Para hacerles el especial de la espada. Para atacarlos. Bien. Vamos a atacarlos así. ¿Qué bien con esto tiene, no? Con esto se acaban. Con esto se mueren los mundillos. ¡Várali! ¿Y este qué onda este tan guango? Aquí están todos, ¿no? ¿Falta alguno? No, ¿verdad? Vámonos. Hay que continuar, muchachos. Que Elsa no se va a rescatar sola. Sí podría, pero creo que no se puede rescatar sola. Porque va inconsciente. Va inconsciente la pobre Elsa. ¿Dónde está el hombre? El hombre de la oscuridad. El hombre de... La maldad. ¿Y sus pasos? ¡Ay, no es cierto! ¿Tú otra vez? Amigo, ¿es en serio esto? Ah, pero no me busques a mí. Ah, pues adiós, ¿no? Eso no sería en la película. ¿Estás buscando a Elsa, ¿no? ¡Woo! ¡Easy! ¿Quieres salvarla de la maldita? ¡Nos estamos en el mismo lado! ¡Elsa! Está muy bien, grandote. Una gran cosa sobre Sora, Es que él siempre puede hacer amigos con nadie. ¡Woo! ¡Dano! ¡Goothy! ¡Vale! ¡Woo! 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 Está un poquito triste, la verdad. Pero bueno, vámonos. Si es por aquí, ¿por dónde tenemos que ir? ¿Por acá? ¿What? ¡Ay, no es cierto! ¡No, no, 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 no! Ok, no, no, no. ¿Pero por qué me apuntas hacia arriba, por Dios? ¿Hacia acá? Ahora sí. Vamos a ver si podemos hacer la llamada real. Mira, por lo menos ya tenemos el grandote. Pero creo que ya se lo andan echando, súper feo. Que venga este... Un segundito. Vamos a quitar la bomba de Beats y a utilizar la llamada real. No, 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 no. La llamada real justamente ahora. Vamos a hacer que se derritan. Derrítanse. ¿Qué tal eso, eh? No esperaban a Simba. No lo esperaban. Yo sí, yo sí lo esperaba. Lo estaba llamando, obviamente. Si no, ¿cómo lo iba a esperar? ¡Arral, este ya se quemó! Ahí está. ¿A dónde querías venir, eh? Como que quería atacar ese, ¿no? Pero ya no pudo. Ataque a todos, ataque a todos. Y luego anda uno por acá. Miren, miren nada más. Anda uno aquí. Ay, los puedes aventar. Vámonos, eh. A ver, este se quiere quemar. Se quiere quemar. Todos se quieren quemar, ¿no? Pues aquí les va un poquito de fuego. ¿Qué tal? Puntaje al máximo. Solamente queda este. ¿Vamos? Vamos a lavar con todo. ¡Ah, este se congeló! Me los congela, me los congela el grandote. Ok, activamos esto. Tengo el trio guardián también. Que ahorita lo activo. A ver si puedo. Aunque primeramente tengo también el especial de la espada. A ver si lo puedo hacer. Un segundito. A ver, los eliminamos. A ver, a ver, a ver. Este que me ataca por la espalda. Como que clavándome los cuernos, ¿no? Ja, ja, ja. A mí nadie me hace eso. Este centauro tan feo. Muy bien. De hecho... No sé. Se me hacen curiosos en la mitología de los centauros. Me parece una especie curiosa. Pero bueno, ya están todos, ¿no? Ya están todos. ¿Qué hay por acá? Hay algo aquí, ¿no? Al fondo. ¿Qué es una esferita? Creo que es una esferita. Sí, una esferita. Vámonos, vámonos, grandote. No vengas para acá. Ok. ¿Y si es por aquí todo esto? A ver, aquí hay como que una especie de... ¿De camino? No. Bueno, ha de ser por aquí, ¿no? Esperemos que sí sea así. Esperemos que sí sea el camino que nos lleve a Belén. ¿Hay malos también aquí? Claro que hay malos también aquí. ¡Uy! Gracias por eso, grandote. Bien. Vamos a hacerles un ataque de estos. Con todo, con todo. Ja, ja. Pues estos no duraron tanto como los anteriores. Los otros sí están bien feos. Bien, órale. A este, a este. Cuando me salieron con Hércules, no sabía cómo derrotarlos realmente. Estaban súper locos. ¿Este se murió? Sí, perfecto. Y vamos a abrir el cobrecito, ya que estamos aquí, ¿no? Antes de que se me olvide. Vámonos. Los gatitos de Mickey. Bien, perfecto. Perfecto. Ya solamente quedan, ¿qué? ¿Tres? ¿Tres o cuatro? Creo que quedan cuatro. Vamos a darle a este. Y ahí están todos, ¿no? ¿Están todos? Y de aquí... Eh... ¿Qué ha sido? ¿What? Ok, ahora sí ya me norteé. Estoy muy, muy norteado ahora. Demasiado, diría yo. Porque de aquí venimos... ¡Ah, chis! Entonces... Espérenme. Ok, esto sí ya se me complicó un poco. Tendremos que subir. A ver, primero tendremos que subir por aquí. Y luego por acá, ¿no? Ahí está. Creo que así está bien. Creo que ahí la llevamos. Creo otra cosa que... Es que no vaya a ser por aquí. Ah. Ah, pues sí es por aquí. Perfecto. Bien. Ahora sí vamos a verles con todo. A todos estos. Perfectísimo. Vamos a quitarle un poco de vida a todos estos feos. Bien. Y ahora sí que se encargue mi amigo el grandote. O tal vez no, tal vez no. A ver, un segundito. A verles ahora sí. Y una avalancha. Órale. Esto sí que es nuevo. ¿Qué les hago con esto? Furia helada. Órale, furia helada. La furia helada. A saltar. ¿A saltar? ¿Puedo saltar? Ahí está, eh. La misma que me aplicó antes. La puedo aplicar ahí con ellos. Mira nada más. Órale, saltar. ¿Cuánto me queda para el final? Saltamos otro salto rápidamente. Antes del final. Y ahora sí, el final. Perfectísimo. Aquí viene la avalancha. Bueno, esto sí estuvo muy loco. Dime, por favor, que esto lo puedo llamar como un vínculo. Estaría increíble. Realmente yo creo que sí se puede, ¿no? Igual en finalizar nos deja. Pero sí me gustaría tener a este tipo de vínculo. Espérate, espérate. A ver, mando, ¿qué haces? ¡Uy! ¿Bastón solar? No me voy a estar aquí peleando con estos tipejos. No voy a estar aquí aguantando los golpes de estos inmundos animales. ¿Ah, ya se murieron todos? Chale. Pues vámonos. Creo que sí es por aquí todo esto, ¿no? Parece ser que es donde estaban los enemigos y es aquí. Y tenemos que guardar antes de continuar. A ver, vamos a guardar. Guardar una partidita aquí. Arandel. Pues sí, guardamos. Vamos, ahora sí. ¿Y es por aquí entonces? ¿No hay una cinemática o algo? Sí, ahí está, perfecto. Bueno, pues sí supe por dónde era al final, ¿no? Pero sí estaba medio confuso el camino, ¿eh? Un poco confuso si estaba. ¿Verdad? No, 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 no. No, no. ¡Verdad! 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 me a favor and wait here if you come along Christoph might freak out no Sven we're not going back she's with her true love Christophe Sora you all right yeah I'm fine I'm glad you guys are safe where'd Anna go she's back at home huh something happened Anna was struck in the heart by Elsa's ice magic if the ice isn't removed she'll freeze forever only an act of true love can thaw a frozen heart so I took her back to Arendelle and her true love Hans but what about you what about me I sort of assumed you guys were no I just keep her from getting lost really oh but you seem so perfect together yeah I want to be a Daisy jajaja so I keep her with Daisy and the Donalds what Anna oh 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 ¿Vamos a grandote? Elsa y Anna ambos necesitan nuestra ayuda. ¡Vamos! ¡Andale mi litro de nieve! ¡Vámonos! Tenemos que llegar hasta allá. Debe haber algún lugar donde podamos usarlo. ¡Vamos! 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 Esto es para cubrirnos. Vamos a ver si me puedo cubrir por aquí. Rápidamente. ¡Me va a tocar el viento! ¡Me va a tocar el viento! ¡No! 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 Rápidamente, rápidamente, luego por acá. ¡No puedo saltar! ¡No puedo saltar! ¡No! 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 ¡No me regreses! ¡No! ¡No! Esto estuvo feo. Tengo que esperar entonces a que pase el viento. Creo que ya se voló Goofy, ¿no? ¡Ja! ¡Ya se me voló! Ok. Ok. Rápidamente, Goofy. No te quedes atrás, Goofy, ¿eh? Ok. Que pase otra vez el viento por aquí. Ahí está. En 5, 4, 3, 2. ¡Vámonos! Rápidamente, rápidamente. Rompemos esto de aquí. Y podemos pasar por aquí, ¿no? Pues parece ser que no. ¿Qué estás haciendo? ¿Tú estás provocando esto? ¿Quién sabe qué está haciendo ese grandote, no? Ahí cubierto. Vamos rápidamente, rápidamente. Me puedo cubrir aquí, pero yo creo que también me puedo cubrir en esta parte. Vamos. Mientras agarro esto, ¿no? Ahora sí, vámonos. ¿Nos vamos contigo o qué? A ver si no me regresan. Supongo que no. Nos protege la tormenta, ok, bien. La tormenta murió. ¡Gorj! Espero que Anna y Elsa estén bien. ¡Vámonos! Vamos grandote. No te puedes quedar atrás. Es mi gran cañón. Es mi arma mortal. Es el muñeco de nieve más grande que he visto. De la muerte. No, se me va a morir, Anna. ¿Christoph? ¡Anna! ¿Soy el único que cree que se ve más guapa con ese pelado? Elsa. Elsa. Anna. ¡No! ¡No! Su último aliento. Anna. Siempre me cayó gordo ese, la verdad. ¿Y ahora en qué se va a convertir? ¡Ah! Se me olvidaba que faltaba el jefe final. Y esto va a estar fuera. ¿Y ahora? Ahora fuimos consumidos por la oscuridad. Les digo que está tardando bastante la historia aquí con ellos. Está muy buena realmente, pero... Está más larga que en otros mundos. A ver, a ver. ¿Y a dónde nos van a mandar ahora? ¿Al mundo de las sombras, quizá? ¿Con agua? ¿Qué es esto? Ok, sí. ¿Qué es esto? Ay, hola lobito. A este. Se ve medio... Sí, pero esta cosa se ve medio fea, ¿no? Se ve medio tierno. Ok, no. Vamos, 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 vamos. Rápidamente. Lo atacamos así. Si lo ataque o no lo ataque. Creo que no. Sí, si lo ataque. ¿Dónde está? What? ¡No, no, no! Ok, me va a matar. Me va a venir matando. A ver, rápidamente otra vez. Todos, 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 todos. Ahora sí, ataque. Con esto le bajo una vida, ¿no? Por lo menos. Creo que sí le bajo una vida, por lo menos. Ok, dame un segundito. Un segundito llamada real justamente ahora. Esto te va a gustar. Perfecto. Vamos a ver si el fuego oprime al hielo esta vez. Vamos, vamos. ¿Qué esperas, eh? ¿Qué esperas, grandote? ¿Qué esperas? ¿Quieres venir? ¿Quieres venir? ¿Quieres morirte acaso? ¿Eh? ¿Te gusta eso? ¿Te gusta el fuego? ¿Qué tal eso? Saltándole, saltándole. Vámonos. What? Sí me hace daño. Bueno, muy poquito, pero... Vamos a ver qué más hace. Vamos a ver si le podemos saltar una última vez. Creo que no. Bueno, le bajamos más o menos de vida, eh. Sacó cosillas. Creo que sacó. Sacó otras cositas, ¿no? A ver, otra vez hacemos esto rápidamente. Listo, ahí está. Otro ataque de estos. ¿Qué hizo? ¿Qué ataque fue ese? ¿Qué fue ese tan loco? No le puedo llegar. ¿Qué está haciendo? ¿Y ahora qué hace? ¿Ahora se va a hacer jirafa? Órale, es su ulti. Pensaba que no estaba en Kingdom Hearts. Digo, en June Force. ¿Y esto qué fue? Ok. No les puedo dar estas cosas. Tampoco tengo ningún ataque disponible. Pues es que llueven, llueven de estos monitos. A ver si lo puedo dar a este, perfecto. A ver si con eso te mueres, ¿no? Porque no se va a morir con eso. A ver, vamos con esos de acá. Los podría terminar rápido con el ataque que tengo derecho. Con el que los estoy seleccionando. Pero no quisiera acabármelo ahora. A ver si les puedo dar así con el modo ágil. Hay que utilizarlo. Tiro de Wuffy rápidamente. ¿Por qué? ¿Por qué hay tiempo? ¿Por qué tengo tiempo? Ni siquiera tiene como una barra de vida. Ah, ya como se termina el tiempo. ¿O sería para curarnos? Bueno, quién sabe. Está medio extraño esto. A ver, ahí está. Rayos. Con todo. Vamos a ver si esto te gusta. Lobito tan feo. No te estás bonito, pero aquí te va una llamadita real. ¿Te gustan los leones de fuego, eh? A mí me encanta. Por lo menos aquí encima se ve increíble, ¿no? Muy bien. Pues con todo. Le vamos a saltar. Órale, órale. Ya te cayó el león, papu. Ya te cayó la ONU. Vámonos. No te muy frío. No te muy frío. No te muy frío. Ahorita te desconguelas, papá, eh. Vámonos a todos. A todos. A todos. Un saltito de esos también. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ya se me fue. Bueno, hacemos el final. Perfecto. Ahora sí. ¿Le queda? ¿Cuánta vida te queda? Espérame, espérame, espérame. ¿Ahora sí le puedo dar? ¿No le puedo dar? ¿Vamos? Y por lo menos sí le di, ¿no? No te me vayas, no te me vayas, espérame. Ok, con esto. Ya tengo el bastón solar disponible. A ver si con esto lo puedo atacar. Bien. Perfectísimo, eh. Vamos a atacarlo con esto que se hace más daño el bastón. A ver, ahora. Vámonos, vámonos. ¿Eso te gusta? ¿Te agrada esto? ¿Te agrada esto? Ay no, volvió a hacer eso. Como que siempre que está a punto de morir dicen, ah, ¿sabes qué? Me voy. Me voy y me recupero y te voy a hacer acá el final. El super, bueno, la super hankidama que está haciendo allá arriba. De oscuridad, ¿no? Bien. Vamos a darles a todos estos. Creo que si debe ser posible darles a todos más rápido así. No, espérame, espérame. Que no me dejan. Ahí está. No me dejaban, no me dejaban atacarlos. A ver, rápidamente por aquí. A ver si le puedo dar a este, perfecto. A ver, ¿cuántos más les puedo dar? Bueno, hacemos el final ahora. Me hubiese gustado más atacar al otro. Es el impacto gélido para mantener la oscuridad a raya. Impacto gélido, ¿qué es el impacto gélido? Wow, ¿qué es esto? Estoy aquí. ¿Y esto? Ok, esto es increíble. ¿Dónde queda vida? Dime que ya terminamos con esto. Ah, pues parece ser que... No, pues parece ser que no. Aún le queda, le queda bastantito. Pero adivinen de qué manera lo voy a terminar. Adivinen, adivinen. ¿A quién voy a llamar para terminarlo? Pues sí, ¿a quién creen? ¿A quién creen? Con esto tienes. Con esto tienes. Una última vez. Vamos a ver. ¿Te gusta el fuego? Creo que me habías dicho que sí, ¿no? Pues aquí tengo un final. Fuego contra hielo. La mejor manera. Y a ver si podemos salvar a Ana. Sí, porque... Se nos congeló. ¿De dónde queda? ¿Cómo le queda poder a esta cosa? ¿Es en serio esto? No. No lo vayas a hacer malvado. No, mi gigante. No, mi gallo. Se echaron a mi gallo. ¿Por qué? ¿Por qué tenían que hacer eso? Era el mejor. Estaba bien grandote y era... No sé. O sea, como que no hablaba tan bien. Pero se entendía, ¿no? ¡Elso! Vamos grandote. Hay que salvar a Elsa. Y decía, ¡Elso! Pero no. Me lo tenía que matar la cosa esa. Dime que ya está bien. ¿Lo logramos? ¿Ganamos? Mira la cara de Olaf. Oh, sí sirvió llamar a Simba. Jeje. ¿Ya la derripió? Ah, es el poder de la madre. Jeje. Ay, ¿no es cierto otra vez? ¿Y esto? ¿Y ahora por qué estamos en una cápsula? Ah, ¿tú de nuevo? ¿Tú, de nuevo? Es que amor se lloró ambas sus corazónes con luz. ¡Larxene! ¡Dos en un mundo! Definitivamente no viste eso. ¿Pero que Marluxia? Ahora tú? ¿Qué es todo esto? oh i see so you bumped into marlucia then why am i explaining this again i told you before the new seven hearts if you mess up and don't find your seven guardians of light we're gonna need another group to fall back on leave innocent people out of it oh look at this tough guy such a big boy now well maybe you should do your job and find the other guardians of light please like you found your 13 the king said you're one seeker of darkness short oh no we're set all 13 then if we don't find our seven they'll go after elsa and anna pero si las acabamos de salvar it'll be okay they're strong you're right they have each other anna oh elsa you've sacrificed yourself for me i love you an act of true love will thaw frozen heart love will thaw love elsa of course love ii espérate estamos en medio de un lago nos vamos a morir todo aguanta jaja ah bueno nos subimos al barquito eso estamos en medio de un lago jaja 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 Muy bien Pues ya lo probaremos después muchachos Vamos a ver qué tal está esto Vamos a ver qué continúa Supongo que va a haber otra cinemática Hablando con Mickey A lo mejor yo me imagino O con el mago Diciéndole que los tres ya están completos Y que necesitamos encontrar a los demás Antes de que sea tarde O tal vez nos dejen en el espacio Y tendremos que ir a otros dos mundos Pero esos otros dos mundos están bloqueados Muy bien O Mickey y el mago, ¿no? Sorry, we're late It's okay You got here as fast as you could Buzzi The organization claims to have their 13 darknesses Do we believe it's true? Um I don't know But there's something else they keep mentioning They're after a new seven hearts Which seems to be code for Let's go bother more princesses Well As the original princesses of hearts Time for protecting the pure light has ended They have passed the light to others Our enemy must certainly be cognizant of this If the new seven hearts is what they wish to call them So be it But Kairi hasn't passed on her power Is she one of the new seven? She must be But still She chose to wield a keyblade And fight with us As one of the guardians of light Yeah We haven't found terror yet Hey At least we've tracked down Ventus Venetus told us that he's inside Sora's heart And so did Ansem the wise And his data So it almost certainly must be true Okay That's great Now we can rescue Ben Maybe Except Aqua's the only one Who knows where he's hidden We still have to find her first Bueno, ella ya lleva como 10 años encerrada, ¿no? I'll go What? Is that wise? You need the power of waking, Sora Do you have it? Uh No Probably not Without that power You are not ready to face the realm of darkness Come on What's so funny? Sorry Master Yen Sid knows you a little too well He said you'd try to stage a half-baked rescue ¿Eso por qué es gracioso? No Sora I know you're volunteering because you're worried About me and Mickey Yeah Yeah Well, thanks But The power of waking's important You can come to the rescue once you've got that Sound fair? Yeah All right But be safe No reckless stunts Yes, sir Tell us the what you wanted No, not exactly He just doesn't think If only he listened to Master Yen Sid the way he listens to Riku That would be a good start I'm listening now Pobre Sora Very good Sora will continue his journey to build his powers While Mickey and Riku will focus on the search for Aqua Yes, sir Pues que si se entonces Pero ahora seguiremos con Mickey o con Sora Uy, los trece So why are you back? Nice way to greet your old partner in crime Hmph So, why do you think the old geezer took us back? He must know we backstabbed the organization when Xemnas was running it Xehanort doesn't care about you or me To him, we're nothing but empty husks The old organization was the same Xehanort needs 13 vessels to hold his essence Husks? Not me You up for another coup? Please You couldn't do it last time You gotta play it smart Like me Yes, sir What? You're not smart Well, you heard what Marley said I don't have to be smart Or capable or likable or attractive A cereal bowl would make a better vessel Whoa, now You are way out of line I am extremely imposing When I want to be Which is admittedly almost never Why haven't you gone to any worlds? Are you slacking? Course not I got benched Huh? Saix brought Vexen on board They must be planning to use replicas Those wind-up toys? Oh, no The replicas are way more real than you remember I mean, one stole my spot Of course it stole your spot You're dumb as a brick Hardy hard Vexen's latest replicas are no mere puppets The Riku replica we used in Castle Oblivion was just a prototype The next replica The one crafted from Sora's memories Was real enough to join our ranks And Vexen claims the new ones Will be human in every way If he ever finishes them Oh, the thing is I kinda told Sora and his nitwits that we're ready My bad Let them believe as much If they think that we have all thirteen darknesses Then they will panic And panic leads to a lack of preparation Yeah Totally Why is this thing a member again? Hey, now Pointing is rude The first six members of the original organization Were all apprentices to Ansem the Wise And the seventh and eighth members joined thereafter The thirteenth member was Roxas A Keyblade wielder So, what about you? How do you suppose I chose numbers nine through twelve? Because our hearts are uber powerful Wrong You have been brought together for another purpose What? So that we can rot away on the bottom rung? Other más? You're in two? What does this organization rehash? I happen to play an important role No one benched me You were listening? So not cool One must hold one's cards as long as necessary What important role? That stupid box that Xigbar claims is real But won't tell us a thing about? You'll just have to ask Xigbar that Now then, Xemnas What is this purpose? You didn't invite us back for old time's sake You four are going to reveal your greatest secret The ancient Keyblade legacy That slumbers within you Oh, Xemnas Hmm? Hmm Hmm Jajajajajaja Ok Jajaja Pues hay bastantes caras nuevas Lo único que falta es que nosotros estemos completos también ¿Solamente somos dos? Bueno, con Mickey somos tres, se supone Portadores de la llave espada Y tenemos que encontrar a los demás Hey Sora! Tienes más mundos para visitar Ok, se abrió el camino a nuevos mundos Perfectísimo Entonces no sé Si ya solamente nos queden dos Que creo que sí Primero tendrás que visitarlos Con tu nave Gumi Ah, ok, sí, sí, perfecto Que nos queda el de Piratas del Caribe Y nos quedaría el de Grandes Héroes Así que yo creo que hasta aquí voy a dejar el episodio de hoy Muchísimas gracias Voy a continuar con el de Piratas del Caribe Porque quiero dejar para el final El de Grandes Héroes El de Grandes Héroes me gusta muchísimo Entonces lo quiero dejar para el final Así que bueno, muchísimas gracias Si lo están viendo Se da un like Compártelo Se suscriben Se los agradecería muchísimo Así que pues ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete!